Aquellas personas que hayan sido sancionadas con multas por no cumplir con los decretos vigentes dictados en el marco de la pandemia o por alguna infracción o incumplimiento al Código de Falta Provincial, esas personas que no puedan pagar la multa dineraria podrán convertir la sanción en la prestación de servicios comunitarios los cuales van a ser afectados a distintas áreas y dependencias del Ministerio de Salud que están trabajando en el marco de la pandemia. Por ejemplo, centros de vacunación, centros de testeos, trabajos generales en los distintos hospitales, etc. Con esto también queremos reforzar un poco la estrategia que se viene haciendo y ayudar también a todo el personal de salud y los que tienen a cargo los controles que vienen trabajando desde hace más de un año con un desgaste enorme para poder mitigar los efectos de la pandemia.